Pasan los días y los meses de abril Vio mi habitación y todo queda en nada El calendario marca al fin mi realidad La noche quita el silencio que me das Me pongo un jeans y un par de botas negras Recorro calles de mi triste soledad Tengo esperanza que jamás he de dejar Y aunque pase el tiempo nunca se me han de borrar Con la tarde tuya, con la paz del cielo Con tus ojos negros, rosa de papel Mar de tus entrañas, donde me perdí y acá Fuego que me quema así, corre por mis venas Y así querías mí Lluvia que cae debajo de mi cama Sábanas mojadas entre tus siluetas Vueltas y vueltas que más tengo que doblar Revuelvo mi cama siempre y no te encuentras Los días pasan mientras tengo que esperar Rosa de papel en una sombra negra Mientras de a poco tendremos que buscar Un libro abierto sin páginas llenas Con la tarde tuya, con la paz del cielo Con tus ojos negros, rosa de papel Mar de tus entrañas, donde me perdí y acá Fuego que me quema así, corre por mis venas Eso te digo a ti, nena A vida entera procurar voces I want you create love for me Me arrué de la ley secret de tapón Probando de tu calor Lluvia que cae debajo de mi cama Sabanas mojadas entre tus siluetas Tengo esperanza que jamás he de dejar Y aunque pase el tiempo Nunca soñan de borrar Con la tarde tuya, con la paz del cielo Con tus ojos negros, rosa de papel Mar de tus entrañas, donde me perdí y acá Fuego que me quema así, corre por mis venas Oh, 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 oh